3 Radical Dejó la película 20-23 Muchas felicidades Bueno, Juan me está obligando a decir algo Es el único mexicano que obliga a un gringo a trabajar Estoy muy agradecido Y pésime a todos ustedes por este honor Esta película usamos hace 10 años Cuando compramos los derechos del artículo Y gracias Josh Davis Y hasta ahora aquí estamos Quiero agradecer mucho a este elenco tan increíble Que ya somos una familia Como pasa o son amigos O se aman al final Quiero agradecer a tres lados Somos amigos desde la escuela de cine Hacimos un amigo juntos hace 15 años Y esta es la siguiente que hacemos 15 años después Y más que nada quiero agradecer a este amigo mío hace 20 años Hace 10 me entregó en sus manos el futuro de su carrera Yo siempre decía Si lo gano Cuando me muero vas a decir Venlo de él destruyó la carrera de Ophelia de Reyes Gracias Vengo su madre Bueno, gracias 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 Solo escribir algo es como hacer sexo, tener hijo Pero dirigir algo, estar aquí es como crecer un niño Vivir a ese niño, crecer, estar aquí Y solo quiero decir Bueno, a todos que están nominados al lado de todos ustedes aquí Que el futuro de cine mexicano ría En el último año me han llamado keniano, guatemalteco, gringo Y recientemente de Málaga, mexicano Pero que es un honor estar aquí con todos ustedes Pero quiero decir también a los que no ganaron esta noche Ojo Tu primer trabajo Y están aquí, ahorita ¿Ok? Que nunca olviden este Y que siguen ¿Ok? ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los trabajadores! ¡Buenos bravos! ¡Bravo! ¡Y muchas gracias por habernos acompañado! Ha sido un placer Ya has terminado esta hermosa noche Ha terminado Gracias por compartirles Para sugerirme Y felicidades a todos los ganadores Que han nominado los que pasaron